fijaros qué paraíso un paraíso una mini rotonda aquí iba a decir una mierda pero no es una piña es una piña pisada pero bueno estamos en la urbanización zorear de artana y hoy empezamos una nueva sección en el canal si no se me escucha bien por favor gente entendedme que no tengo equipo para esto acordaros que estamos siempre haciendo vídeos de videojuegos en mi setup entonces hoy voy a enseñaros y hablaros un poquito de este pequeñajo porque decidí comprar este pequeñajo cuál es su estado cómo está que le hemos hecho haremos un par de tomitas lo que pasa que este pino no se está jodiendo un poco la luz pero bueno yo creo que se va a ver bastante bien vamos a hablar un poco de mecánica hoy ya sabéis nueva sección si no se escucha bien lo siento intentaré mejorar el equipo siempre y cuando estos vídeos sean apoyados y evidentemente vea yo que hay marcha para poder hacerlos aparte que estoy solo no he podido conseguir que nadie me grabe no vamos a poder hacer una prueba digamos dinámica no una prueba conduciendo con el coche porque no puedo estar sujetando el teléfono aparte como os he dicho no tengo equipo no puedo estar sujetando el teléfono y estar grabando al mismo tiempo es ilegal es peligroso y no es aconsejable así que si os gusta esta sección comentar no olvides suscribiros darle al like y vamos a ver por qué uno pelastra bertone en 2021 bueno gente pues hoy salimos de casa ya os digo que si se escucha un poco mal es por el equipo evidentemente estoy grabando con el teléfono no tengo otra manera de hacerlo acordaros que el setup lo tenemos montado en casa entonces he decidido salir un poco me apetecía he estado haciéndole un poco de revisión visual al vehículo estado mirando niveles de aceite a ver cómo estaba qué es lo que tiene para hacer porque realmente el coche ahora mismo está al día está el día pero me gusta de vez en cuando aunque sea una vez cada 15 días revisar pues que no haya perdido líquido refrigerante y estas cosas porque comprar un bertone en 2021 y diréis 2021 estamos en 2022 sí pero este coche lo adquirí en septiembre del año pasado estaba buscando un coche así cupé económico para ir a trabajar un coche que no consuma demasiado que sea gasolina como he dicho que tenga carrocería cupé y que sea un poco especial vale o sea un coche que a ver que no sea un súper deportivo como un audi tt que es lo que persigo ahora mismo me encantaría comprarme un audi tt pero sí que un coche a mi gusto no un coche tres puertas que sea incómodo que todos los cupés sabéis que son incómodos cuesta mucho de subir son bajitos la gente que sube detrás se queja pero bueno cada uno tiene que saber y lo que quiere y qué es lo que necesita vamos a echar un vistacito a ver cómo está con por el exterior está bastante bien está bastante bien le hace falta un poquito de chapita y pintura pero de momento os voy a enseñar cómo cómo ha evolucionado qué le hemos hecho nosotros después de haberlo comprado lo tenéis por ahí y lo más importante porque he decidido comprar este opel astra cupé bertone 2.2 16 válvulas y no otro gente pues aquí tenéis el pequeñajo empezando por lo más importante una de las cosas que me ha estado pasando se aprecia se le está cayendo la laca de los faros es normal son los faros originales el coche tiene 20 años o sea 20 años va a cumplir ahora en junio ha sido ha sido ya trabajado como podéis ver ya ha sido pulido entonces he estado mirando de sustituirle los faros comprar unos nuevos valen unos 100 euros con fondo negro se va a ver muy bien no se va a ver así amarillento le vamos a cambiar las bombillas aquí llevo un led que esto realmente para la itv aquí en españa no es legal aunque son leds buenos me han costado cinco o seis euros cada bombilla pero no es legal lo que pasa que para las luces de posición normalmente no te suelen decir nada no es una cosa que se vea mucho acordaros que el opel astra tiene doble pantalla corta y larga vale van separadas no como el cruce que es un h4 esto es un h1 un h7 perdón y esta creo que es la h1 o algo así y entonces es mucha mejor iluminación doble pantalla vale no hay xenón no hay ojo de buey evidentemente no quiero infringir ni tener que estar modificando la ficha técnica porque si cambiamos faros el led está un poco chungo para chungos está mal dicho está un poco raro para poder legalizarlo y si ponemos ojos de ojos de ángel como los tipo bmw también tendríamos que homologar los faros debido a que se considera teóricamente dicen que no pero se considera una modificación así que los faros alumbran bien pero ahora ya en estos dos últimos meses se me ha estado ya cayendo la laca como podéis ver lo intentaré pulir hasta que los compre pero yo creo que el mes que viene mes que viene si no el otro yo ya tengo los faros mirados y es una cosa que vamos a cambiar la pintura la pintura mirar esto es lo que pasa vale por dejar el coche en la calle le estoy buscando garaje lo lavé este fin de semana y fijaros los pájaros ahora en verano bueno en verano primavera os voy a enseñar una que mola mucho más fijaros qué pedazo mierda esta es de esta mañana tío pero es que lo malo es que ha salpicado hasta la chapa o sea me cago en la puta menuda cagada que se ha pegado el tío sabe o sea estaba limpio ayer limpio los cristales porque el coche no lo hemos llevado este fin de semana hemos estado comiendo en casa unos amigos felipe un abrazo y un saludazo enorme pero fijaros fijaros o sea da igual que lo limpies al día siguiente o sea el coche lo veis que está bastante bastante cuidado o sea no me gusta llevar el coche sucio bueno lo que llevamos pintura nada de laca perdida quiero decir que no tiene manchas de pérdida de laca como podéis ver pintura original azul eléctrico de opel de la época evidentemente con los años está para pulir no sé si se apreciará en el vídeo ya tenemos las típicas rayitas de cuando lo secamos de cuando lo lavamos para choques delantero que tiene pues fijaros matrículas de metraquilato cambiadas por mí vale son nuevas son placas nuevas me da igual enseñar la los números porque la gente aquí en el pueblo me conocen todos y saben de quién es el coche que tiene como veis el lift o splitter el splitter delantero lo pintó el dueño y tiene pues está de aparcar no sé si se apreciará se apreciará bien en el vídeo de aparcar de los bordillos está descansado tú lo ves así y mola porque es del mismo color pero se lo voy a cambiar y lo vamos a poner negro vale o sea el original o intentaré conseguir alguno que sea un poco más más guay y luego como veis aquí tiene es el coche es de valencia de una ciudad muy grande vale la tercera ciudad más grande de españa entonces es normal que aparcando mirar aquí tiene un bolazo entonces estas rejillas me gustaría cortarlas quitarlas y poner una parrilla esto no pasaría nada leite bueno diría nada porque lo haríamos en casa y luego cuando lo entramos en chapa y pintura nos lo se masellaría se pintaría y quedaría muy muy bonito y la parrilla de delantera la voy a dejar porque como veis es de colmenita aunque lleva el embolo de el emblema de opel es de colmenita y me gusta como queda continuamos visualmente la pintura ya os he dicho que no hay nada de laca como veis nada está perfecto está perfecto sí que tiene algún boñete de apoyarse que ahora lo enseñaré pero las ruedas estaban nuevas no me gustan para nada estos neumáticos son rapid me parece que son rapid p609 no tienen ahí lo tenéis no tienen un agarre muy bueno sobre todo cuando está mojado ya ha tenido alguna tontería pero es por culpa de las gomas estas gomas son malas son de mala calidad son baratas las cambiaremos discos tienen un poquito de rababa estarían yo digo que para cambiar para cambiar ya son cosas pues que hoy en este coche no son muy caros yo creo que con 160 euros podemos cambiar todo el kit de discos y pastillas delanteras pero bueno yo ya le he hecho 10.000 kilómetros al coche o sea que el coche venía bastante bien cuando lo compramos y luego os diré el módico precio aquí tenemos un pequeño descuadre vale pues ha tenido del golpe que tiene delante posiblemente se ha desplazado el paragolpes pero bueno esto se puede quitar y se puede poner al sitio lo que pasa que si lo ves así pues oye ni tan mal no ahí lo tenéis con su plaquita original de bertone ahí lo tenéis y las molduras todas en su sitio como veis la pintura está perfecta tiene sus rayitas tiene sus cositas por aquí tiene no sé si se apreciará pero tiene un pequeño bonito se ve a trasluz pero bueno esto a veces puede apoyarse de la gente está en la calle se apoya pues estas chapas se suelen meter hacia dentro lo que sí que me jodió es esto tío como veis está repintado vale y aquí se ha escarchado la pintura es un golpe que le dio el propietario que se puede sacar se puede sacar lo que pasa que esto es chapa vale no es plástico si fuera plástico igual calentándolo un poco metiéndole palos de silicona se puede sacar hacia afuera no se puede sacar esto tengo miedo porque al sacarlo si le golpeamos aunque le golpeemos con una madrita y lo vayamos sacando seguramente la pintura salte entonces prefiero que lo hagan en chapa y pintura y que lo dejen perfecto pero bueno si lo vemos así ya no parece lo mismo pero si en el paso de rueda evidentemente perdón evidentemente queda un poco quien lo sabe no tú que lo sabes lo ves y dices joder tío eso es lo que más me jode de hecho pues ahí lo tenéis perfecto algún boñete no no tiene ningún boñete aparentemente como veis estamos a la luz y no se ve se vería mucho mejor en el sol y la laca como veis está perfecta antenita cambiada por el tito pack venía de serie está que es súper larga enroscada y le hemos comprado esta pero la hemos comprado en una casa de audio vale o sea no es una antenita típica del chino no es una casa de audio nos costó 10 euros y la verdad que va muy bien llevamos los cristales tintados vale estaba pensando en quitárselos o sea es algo que no es que no me guste pero la policía cuando ve que llevas los cristales tintados y encima con el tipo de coche que es suelen pararte más entonces y he estado pensando en quitarlo aparte que el coche quedaría más limpio pero de momento los llevamos puestos hemos estado modificando esto acordaros que volvemos unas fotos fijaros si lo veis así diréis dos taponcitos y dos taponcitos pintados con pintura del coche llevaba el alerón feísimo era un alerón que sobresalía como por aquí y era así redondo es como que le cortaba la línea del maletero al coche no me gustaba y he decidido quitárselo no he masillado los agujeros vale sí que se masillar porque estaba arreglando infinidad de veces mis motos pero he decidido ponerle esto porque como os he dicho cuando el coche entre en chapa y pintura entonces lo vamos a hacer todo que seguramente seguramente no estoy seguramente pero no estoy seguro valga la redundancia quitemos la moldura de la puerta la veo es protege bastante bien porque como veis aquí el otro día sin querer le di un golpecito a una pared al abrir la puerta son puertas enormes enormes entonces protege bastante pero es como que no sé no me gusta no me gusta y detrás pues lo típico un raspón citó de aparcar aquí me dieron el otro día debajo de mi casa no se aprecia lo pasa que no no supe quién es golpecitos es un paragolpes que está un poquito sacado hacia afuera entonces es normal es normal como veis la línea es normal cosas con las que podéis diferenciar un astra coupe y un astra normal no está partido el paragolpes o sea no tiene la típica raya vale que hace así y luego baja no es todo una pieza y no lleva molduras si os fijáis el delantero es exactamente igual que es lo mismo lo que os he dicho pues tiene golpecitos de aparcar de gente aquí como veis me han escarchado me han descan no me sale la palabra se ha descarchado la pintura se ha descarchado vale parece así como una tela de araña esto es una jodienda porque hay que hay que lijar y luego hay que pintarlo bien pero bueno ya os digo como tiene que entrar en chapa y pintura aquí también como veis de aparcar la gente pero visualmente está muy bien está muy bien conservado tened en cuenta que el coche tiene 20 años llantas originales 16 pulgadas 205 de ancho 50 de perfil espejos originales muy bien conservados la verdad pintura azul negro mate normal de casa vale nada de cosas cambiadas y aquí fijaros en decaldón el otro día me jode sabéis porque me jode fijaros si se lo voy a quitar con un poco de pulimiento se lo voy a intentar disimular voy a decaldón a comprar vale pues vamos allí a comprar un par de camisas para hacer deporte y tal unas deportivas y dejo el coche donde no hay nadie se ha apartado había muchos más coches pero yo me voy a la zona del parking donde no hay nadie el problema que tenemos como os he dicho las puertas son muy grandes y hay veces que en los huecos que queremos dejar el coche pues puedes golpear puedes golpear al coche del lado más que que te den a ti es el problema de tú no dar y poder salir bien y cuando salgo cuando salgo me tomo un café siempre que voy a decaldón y estoy allí fuera esperando a mi mujer a que pagará y tal y veo que había una citroën berlingo una furgoneta blanca que se estaba yendo del lado del coche y cuando llego lo primero que hago es revisar el lateral donde estaba aparcada y me encuentro eso dijo o sea aparco donde no hay nadie y viene este mismo y me da golpe interior como veis no tenemos marco me encanta esto de que no haya marco en las puertas es lo hace no se me parece súper bonito y aparte que es muy cómodo no a la hora de entrar es como que no te tienes que chocar con nada la puedes coger de aquí la puedes donde tú quieras y me parece espectacular el interior está de vicio cuando digo de vicio es de vicio fijaros no hay nada que esté la tela no está soplada no está sacada por ningún sitio no tiene bultos porque es todo esto es tela y esto es blandito o sea las calidades del coche de dentro son muy buenas quitando el agarrador que está muy bien me gusta que sean los agarradores así y no los típicos que lo tienes que coger de aquí no este agarrador me encanta quitando esto que es plástico mate pero se puede pintar o le puedes poner una especie de vinilo las maletas como veis para 20 años perfectas tenemos el controlador de los espejos está increíble fijaros vamos a entrar qué difícil se me hace grabar a mí sólo ahí tenéis la consola que la hemos pintado de negro vale el gris estaba cayendo lo dividido en dos vale tenemos gris por aquí de momento lo dejado así para ver cómo queda le hemos quitado el porta cds le he puesto este cajoncito que para poner los móviles y tal y ahora he mirado una esponjita para aquí va de lujo o sea cds teniendo el usb no no vale para nada el cassette venía con el coche tengo el original en casa ahí tenéis la consola que el único problema que tiene que algunas letras como veis se ve perfecto tiene ordenador a bordo autonomía cronómetro consumo y veis que me está haciendo un 8 con 7 la verdad que hemos sido un poco gamberros con el coche un 8 con 7 se ve bien lo único que estas letritas aquí se han pues difuminado un poquito no sé si le ha ido algún pin algún píxel pero bueno no es nada grave de hecho hay unas que son en blanco porque le vamos a cambiar la luz del tablero blanca es naranja de serie no sé si ahora de día no se aprecia y como veis tiene 148 mil kilómetros que no es lo mismo que las millas para los que no seáis de europa kilómetros son bastante menos que las millas entonces está muy bien un coche con 20 años con yo lo compré con 139 mil por eso he dicho que el hecho ya casi 10 mil kilómetros y fijaros cómo está todo blandito vale tiene mucha calidad los opes de esta época los de ahora no los tengo tan vistos pero tenía mucha calidad es todo blandito vale ese esponjoso no es plástico duro hasta la guantera y fijaros que llega hasta aquí hasta este corte aquí empieza lo duro que normalmente estos plásticos de abajo todos los coches son plástico duro pero fijaros todo blandito que tenéis la otra puerta y los asientos oye nada rajados encima es el tapizado este que me gusta que es como si fuera una especie de fibra de carbono tampoco no es es el típico negro y nada rajados están un poco endurecidos con el tiempo pero agarra muy bien como veis fijaros toda la oreja que tiene el asiento para agarrarte bien cuando haces un poco el gamberro las alfombras se las cambié yo venía con unas le puse y unas negras está el coche bastante limpio aunque me hubiera gustado tenerlo más limpio para hoy tenemos clima vale que funciona perfectamente tenemos climatizador no es el típico con los botoncitos para el aire acondicionado me encanta me encanta que sea con clima y como veis está todo súper bien todo funciona bien todos los del aire no hay ninguno roto aquí tengo mí tengo mi ambientador y el espejo pues bueno esto es normal con los opel no sé si se aprecia los bordes lo veis se levanta esto es normal hola para j que tal como estás baby le hemos puesto luz de led aquí y los asientos traseros fijaros el cinturón siempre lo pongo aquí para tenerlo más a mano si alguien tiene un bertone vale si lo dejas así te va a costar mucho más cogerlo cuando aparques lo dejas cogido aquí y lo tienes siempre a mano no tiene lo que tienen los mercedes que sale y te da el cinturón y tú te lo pones entonces es aconsejable llevarlo ahí como veis la moqueta está espectacular espectacular ese cinturón lo tengo siempre escondido lo que pasa que han subido entonces lo he dejado ahí pero fijaros las puertas no hay nada roto el reposabrazos para abrir el asiento está muy 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 bien cuidado gente ahora vamos con lo más espectacular lo mejor de todo es el estado del motor como arranca el coche no sé si se apreciará bien en el vídeo pero escúchate ya está tú 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 y se arranca vamos a abrir el capó vamos a echarle un vistazo al motor os voy a enseñar lo que está haciendo hoy como lo tenemos he visto una cosita que está para cambiar nada importante porque no es nada importante pero son cositas que se deben hacer valencia son cositas que algunas personas lo vemos y decimos bueno si no no pasa nada pero esto acabará goteando con el tiempo entonces es mejor siempre cambiarlo bueno después de esa tomita espero que os haya gustado fijaros tenemos todo impoluto vale me encanta llevar el motor así me encanta tenerlo todo limpio de hecho esta mañana he estado repasando un poco el chasis del coche que estaba tenía un poquito de polvo y tal pero esto es lo que hay el radiador parece estar bien no tiene ninguna fuga batería perfecta porque aparte de que se cambió un año antes de comprarlo yo unos meses como veis no está sulfatando nada está perfecta y limpia porque la tengo limpia el anticongelante está un poquito porque el mínimo es justo perdón perdón que no estáis viendo en esta rayita pero está justo ahí el anticongelante está limpio entonces está bien aunque está frío el coche es mejor abrirlo pero está revisando el anticongelante está limpísimo verde total como veis cero manchas de aceite ni tan siquiera por el tapón del filtro del aceite el coche está espectacular y este es el pequeño problema que os he dicho y fijaros cómo suena está el motor en marcha no suena nada veis que está perdiendo un poquito de aceite está manchando un poco mejor dicho antes de perder es manchar un poco que no es no está tierno pero está está como espesito esto es por donde el coche coge aire entonces supongo que o bien hay que cambiar el tubo o bien hay que cambiar algún tipo de junta que pueda haber ahí dentro desconozco si va junta o puede ser que la abrazadera haya perdido su propiedad y no aprete lo que corresponde pero como veis está perfecto escuchando y eso que aún no le he sustituido las bujías porque están bien las estuvimos mirando con el mecánico no le hemos sustituido perdón las bujías y el coche va tremendamente bien ahora cuando le hagamos la sustitución y le pongamos unas buenas el líquido del acervo y el bombín del freno lo he estado revisando está perfecto todo en su sitio todos los manguitos bien cogidos vale no hay ninguno que no tenga su clip está todo perfecto y todo como veis hasta los tubitos los cables de la luz están bien cogiditos todos en su sitio esto es lo que más me gustó de todo o sea tener el motor así perdón para mí es increíble bueno gente la conclusión este coche me costó 2.000 euros vale con 139 mil kilómetros es un astra coupé bertone lo habéis podido ver en la placa del motor la carrocería es original vale no tiene nada simplemente los cristales tintados y bueno le hemos pintado la consola lo que os he dicho le hemos cambiado las escobillas le hemos hecho mantenimiento de aceite y filtros le hemos cambiado el líquido de la caja de cambios y una cosa muy importante esto no significa que el coche sea malo vale hay muchos que lo tachan de malo este coche va con cadena quiero sacar la tomita que se vea bien ahí detrás este coche va con cadena y no va con con correa distribución me ha tocado cambiarla si se rompieron dos patines del kit de distribución y una vez abierto evidentemente no vas a cambiar solo los patines cambiamos el kit la reparación costó 800 euros esto significa que este coche es malo y peca de la cadena no simplemente el coche tiene 20 años y es una pieza que sufre mucho desgaste la cadena está diseñada para la vida útil del vehículo entonces si el coche tiene 20 años tiene 139 mil kilómetros perdón tenía cuando yo lo compré evidentemente es una pieza que el aceite se ha ido resecando se ha ido estancando y el tubito hay un tubito que se ha sustituido con el nuevo kit es el que le echa la lubricación a esta cadena estaba un poco tapado qué pasa que es una jodienda es una jodienda porque al ser de cadena si lo abres lo normal es que la cambies porque las cadenas pues con el tiempo con los años van perdiendo sus propiedades dándole uso al coche se va estirando la cadena entonces es una reparación cara es caro y no vale 800 euros son dos cadenas con todo el kit de poleas más el kit de lubricación para el coche no lo considero caro caro es una jodienda vale eso me pasó a los cinco mil seis mil kilómetros de tenerlo pero bueno hay cadena ya posiblemente para lo que le quede de vida conmigo al coche entonces pues es aconsejable que si compráis un 2.2 16 válvulas 147 caballos 150 en verdad tiene más de 147 es es aconsejable que habléis con el propietario de si la ha cambiado o no la ha cambiado vale porque con 200 mil kilómetros yo creo que se debería de cambiar hay gente que dice que no que es para toda la vida yo no lo creo en el chevro le cruce también tiene cadena y de hecho ahora cuando cumpla los 10 años probaré a sustituirla es lo mejor os va a mejorar el consumo los ruidos del motor el coche va a arrancar mucho mejor y mucha más fiabilidad sobre todo si sois de hacerle bastantes kilómetros al coche entonces es el único inconveniente problema que he tenido con él luego pues lo que he dicho le hemos hecho los dos amortiguadores de atrás que estaban para cambiar eso ya lo sabía yo llevo dos monroe de gas muy guays no no los he podido firmar bueno si lo puedo firmar antes de acabar el vídeo lo haré me lo sacan en la itv un amortiguador estaba perdiendo aceite entonces hemos cambiado los dos sustituido como he dicho aceite filtros escobillas delanteras porque tiene que limpiar bien el coche soy muy tecloso para eso la próxima revisión que le toca toca filtro de gasolina aceite le vamos a echar un limpiador de motor si el mecánico nos deja y tengo tiempo me gustaría enseñaros lo como lo hacemos para que el coche quede limpio impoluto de motor y seguramente le vamos a retirar el líquido refrigerante le vamos a hacer una limpieza de tuberías vale de todo lo que es radiador todo lo que se pueda líquido de frenos y veremos a ver si no cambiamos discos y pastillas delanteras que creo que ya están también para para darle de hecho 10.000 kilómetros acordaros es un coche que tiene 20 años me ha costado 2.000 euros tampoco es una fortuna no es que me haya dicho es que me he gastado 10.000 euros en el coche no me he gastado 2.000 euros y el coche está bastante bastante no está muy bien porque este y no un bertone turbo los bertone turbos están muy cotizados están sobre en buenas condiciones los he llegado a ver entre 5 y 6 mil euros bueno entre 4 500 y 6 mil euros buenas condiciones me refiero aparentemente mecánicamente hasta que no coges el coche y lo pruebas no lo sabes entonces es un problema comprar un bertone turbo y que el turbo evidentemente con 200.000 kilómetros y 20 años posiblemente esté para cambiar pues un turbo nuevo te puede costar pues entre unos 800 y 1200 euros más aparte gastos o lo que te cobre depende el taller donde lo lleves entonces es un poco arriesgado este ya os he dicho es el 2.2 16 válvulas le hemos cambiado el kit de distribución y la verdad que es un coche bastante rápido no os voy a decir que es aquí un súper deportivo pero es un coche que tiene muy mala leche cuando acelera te hace un 0 100 en 8 con 5 segundos ese rugido del motor atmosférico me encanta y aparte el precio y el estado con el que estaba el coche pues es lo que me hizo de cantarme por él y siempre es un modelo el bertone siempre ha sido un coche que me ha gustado sobre todo el astra g para mí es mi astra favorito y bueno siempre está ahí la gente que dice que estos coches han salido malos que tal y que cual mantenimiento barato como veis cualquier cosita que tengáis con el coche tenéis que ir cambiando la valesa pequeña manchita de aceite que os enseñado en el motor lo vamos a cambiar hay gente que de estas cosas pasa y luego cuando pasan los años se les acumula así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo espero que sea apoyado para poder traeros más vídeos fuera de casa que no sea todo tan familiar no tan siempre jugando la consola me gusta mucho más la mecánica real me gustan mucho más los coches reales y hablar con mi mecánico y hoy si algún día nos deja grabar lo que le está haciendo el vehículo traerlo al canal así que no olvidéis suscribiros darle like compartir y nos vemos en el siguiente chao chao